Vieron las tres En un lado solar Inútilmente procuro escuchar Tu voz que me nombra Es imposible tratar de buscar Tu cuerpo en la sombra Después que fuimos uno para el otro Vivir separados Después de tantas promesas de amor Haber terminado Perder tu amor Me duele tanto Perder tu amor Después de tanto Me duele el alma No cabe más dolor en mí Perder tu amor Me duele tanto esta decepción Después de todas mis ilusiones Acostumbrarme a vivir sin ti Ya son las seis No he podido dormir Me ha sorprendido la aurora Tratando en vano de justificar De aceptar mi derrota Pero no puedo entender Que perdí Que tu amor Es de otra Que aunque te amo Tengo que admitir Que al final De esta historia Después que fuimos uno para el otro Vivir separados Después de tantas promesas de amor Haber terminado Perder tu amor Me duele tanto Perder tu amor Después de tanto Me duele el alma No cabe más dolor en mí Perder tu amor Perder tu amor Me duele tanto Esta decepción Después de todas Mis ilusiones Acostumbrarme a vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Perder tu amor Me duele Saber que ahora eres feliz En el calor de otros brazos Mientras no puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti Perder tu amor En el calor de otros brazos